Porque el tiempo se terminó El mismo Dios con sus lindas manos Me está llamando al pecado El mismo Dios con sus lindas manos Me está llamando al pecado Si me gritas querido amigo Y quien te llama es el Señor Le servirás como fiel testigo Cuando él posea tu corazón Le servirás como fiel testigo Cuando él posea tu corazón Ya no permitas amargos de presión Porque el tiempo se terminó Si habéis oído el llamamiento De mi Jesús que por ti murió Si habéis oído el llamamiento De mi Jesús que por ti murió Si tú no quieres sufrir más tarde Esta es la hora de salvación Si estás cansado y trabajado De mi amigos haré descansar Si estás cansado y trabajado De mi amigos haré descansar Si estás cansado y trabajado